Hola y me dejaste desde que te fuiste mientras que tu valor no comprendiste que tu despertaste grandes ilusiones dentro de mi corazón pero ahora que debí que te has amarillado que te he olvidado al noche si no estás sin mi yo me entendí por primera vez tu cuerpo y mis caricias de mujer no te importó una de mi buena fuente y que seas muy feliz y que seas muy feliz y que seas muy feliz chiquillo y ahí lo dices sola y triste vamos vamos y y y y y y Ay, muy triste, así te dejaste, desde que te fuiste, y hace falta tu calor, no comprendiste, que tú despertaste, las desilusiones, dentro de mi corazón, pero ahora, ya te rígidas, me han grichado, se te olvidado, a no hacerse no estar sin ti, yo me entregué, por una buena vez, mi cuerpo y mi sabiduría, te busqué, no te importó, un rato de mi, buena suerte, y que seas muy feliz, yo te entregué, por primera vez, mi cuerpo y mi caricia, te busqué, no te importó, un rato de mi, buena suerte, y que seas muy feliz, y que seas muy feliz, si fuera un triste, y que hay una palabra de ayudar, a preguntarle, es que tú eres un chocón, ayúdame,